...que vuelve a perderla, recupera, always a medias... ...que hay cuantas señoras y señores... ...que se da la tarjeta marita para Vargas... ...que vendrá con el que dejó, vamos, que me parece... ...a la gente se levanta, levantó al centro... ...pero ella se levó un brazo... ...GOOOOOOOL... ...dijo el gerano... ...GOOOOOOOL... ...GOOOOOOOL... ...de la cadena, de la cadena, de la cadena... ...de la cadena, de la cadena, de la cadena... ...Garano moviendo la cabeza... ...no pudo livar el señoras y señores... ...y en el minuto 39 ganaba Libar 1 a 0... ...lo hizo oveja Arano para poner de fe... ...a toda la tribuna celesta que viene ingenio... ...en una pelota parada... ...falló el jugador que más había ganado en el juego aéreo... ...lo va a buscar a Bejarano... ...se le anticipa Bejarano... ...y marca... ...con un certero cabezazo... ...lo desacomoda también a Olivares... ...y logra... ...el gol... ...el gol de la apertura... ...el gol... ...que puede valerle hasta un campeonato... ...porque... ...es incompatible que Bolívar necesitaba ganar este partido... ...el gol... ...que dejó... ...el gol... ...el gol... ...el gol... ...el gol... ...el gol... ...Adrián... ...cercio Adrián... ...que no ha tenido un gran partido... ...que buscan ahí esta pelota... ...reivindicar señores y señores... ...se miren cuenta también... ...Bustafa daba la instrucción... ...sol adentro el Conejo en la barrera... ...se cubre señores y señores del sol... ...el portero buscará con el guante izquierda... ...mientras la pelota hacia el área... ...metra el conjunto del Juan Reby... uno que podría para ser la última jugada se viene un alba y se encende viene el antiguo, el arco con eso GOOOOOOOL 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 decidió señoras y señores tomar la responsabilidad de pegar arco salido Mustafa se lo come el arquero de Bolívar igual a alba y señoras y señores en el minuto 93 1 a 1 para hacer Colombia más linda la tarde habíamos dicho de la importancia del gol de Bejarán pero este gol también es increíble instuye mal el arquero porque en realidad sale antes de que la pelota tenga el destino le pega de una manera no rara porque le pega con el borde externo entonces la pelota hace un cambio y evidentemente la pelota va a dar no va al centro y logra un excelente gol el gol del empate no sé si merecido o no pero habíamos dicho le ganó el ímpete al club y se terminó y se terminó y se terminó el partido se terminó el encuentro y para ahora tiene una gol para las 3 y 1 por la finalidad de este hombre Adrián señoras y señores 1 a 1 terminó el partido así se cierra el telón y esta tarde que Miningerio empataba un buen y el conjunto de Bolívar bueno yo lo que puedo decir es que cuando todo hacía predecir que Bolívar tenía el partido controlado en un tiro libre todo el trabajo y el esfuerzo se termina yendo porque evidentemente Mustafa también decidió mal hay que decirlo no podemos negar sobre todo en una portería como la de Bolívar uno no se puede gracias gracias